¡Vámonos los dos, linda gracias, nena! ¡Vámonos los dos, linda gracias, nena! Fernando Delgado es seguramente un pequeñajo extraño, demasiado, poco llorón, algo divertido. Luego cuando ya ha sido un poco más grande, me ha divertido mucho la vida, me ha divertido mucho la literatura, me ha divertido mucho el arte, me ha divertido mucho la masculinidad y la feminidad. Me ha divertido mucho mi madre, mucho mejor que tener un padre. He sido un niño muy feliz, he sido un niño muy feliz en una tierra bastante feliz, sobre todo por el mar. El mar fue para mí un verdadero tesoro y es que yo creo que cualquier insular tiene naturalmente la existencia del mar, el gusto del mar, meterse en el mar, salir del mar, vivir el mar, mirar al mar. Por eso vivo en Valencia, junto al mar, rodeado del mar. El mar es una verdadera ilusión, y entonces es una ilusión, digamos, compartida, que no puede ser un territorio de tristeza. Nunca fue un territorio de tristeza. El mar siempre fue un espacio abierto, es como si tuviera otro cielo. Los recuerdos son muy entrañables porque son verdaderamente fabulosos. Pero también es verdad que en aquellos años, en los años 50, la capital, Santa Cruz de Terife, en la que yo vivía, era una capital con centro, pero tenía piedras, no tenía asfalto, no había coches casi, no existían coches. De manera que a veces hacíamos hogueras de San Juan y encendíamos los fuegos con toda libertad, dejando que pasara algún extraño coche por el centro mismo de la propia ciudad. La figura materna ha sido importantísima en mi vida, tanto la de mi madre como la de mis abuelas. No tengo ningún referente paterno identificado con las mujeres. He vivido entre mujeres siempre. A lo mejor soy un poco femenino, por haber sido precisamente un niño que ha vivido entre mujeres, que ha disfrutado entre las mujeres y que ha tenido el honor de vivir con las mujeres que han tenido mucha más autoridad, mucha más energía y mucha más fortaleza para la propia crianza de uno y para la propia educación. Teniendo una abuela que llenaba la casa de periódicos, teniendo una abuela que compraba los periódicos de la mañana y de la tarde, una abuela que tenía hijo en Caracas y le mandaba periódicos desde Caracas. Entonces los periódicos invadían la casa y aquel niño veía, buscaba, encontraba los periódicos, pero no decía nada. Entonces yo estuve ocho años siendo pequeño periodista, escribiendo mis páginas y mis cosas con nueve, diez años, en fin. Y alguna vez, a los catorce años, me iba a los periódicos y a los periodistas les parecía que yo era un chico raro, un chico bueno, que les parecía a lo mejor un poco gracioso por las cosas que pudiera escribir. Un día me llevaron a la radio y parece que tenía buena voz ya siendo jovencito. Tenía buena voz para la radio, me afiliaron a la radio, me dieron trabajo en Radio Juventus de Canarias con mucho gusto y luego más tarde tuve oposiciones a Radio Nacional de España. Estamos hablando en los años del franquismo, ¿no? Bueno, pues yo la televisión la viví más tarde. Yo en realidad estuve muy identificado con Radio Nacional. Bueno, la verdad es que ya no entiendo qué son los medios de comunicación, en el sentido de que hay medios de comunicación insólitos, hay otras televisiones abusivas, hay otras televisiones aguerridas. Es cierto que habrá mucha gente de izquierdas y mucha gente de derechas que pueda defender determinadas televisiones, determinadas cadenas, determinados discursos verdaderamente espurios, discursos verdaderamente ramplones, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda. Luego, es verdad que la televisión pública española ha sido en buena parte limitativa, tanto en la izquierda como en la derecha. No lo ha sido tanto, lo diré con tranquilidad, en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. De todas maneras, fue una televisión, la anterior, aquella que uno vivió, un poco lanzada, un poco lanzada por la renovación, quizá de la democracia, en fin, fueron periodos completamente distintos. Bueno, yo nunca he sido muy batallador político, he sido siempre una persona ponderada en lo político. Y debo considerar que Radio Nacional de España, los profesionales de Radio Nacional de España, los periodistas de Radio Nacional de España, eran periodistas verdaderamente vivos, serios, rigurosos, con los que nunca hubo ninguna dificultad. Alguna vez tuve alguna molestia con un ministro, que no me gustó nada, y bueno, a lo mejor él incluso quiso que me despidieran, pero no lo consiguió. Pero es verdad que a lo mejor, bueno, todos éramos un poco limitativos, ¿sabes? Y fuimos, en aquel tiempo, poco capaces de ser un poco más impulsivos. Pero los tiempos cambiaron luego, y los tiempos ahora han cambiado asquerosamente. Mi abuela llegó a ver publicadas mis novelas y mi madre fue la única que no pudo ver la primera novela, que fue la novela Tachero, una novela con la que me dieron un premio en Canarias. Desgraciadamente, la novela se entregó en el verano, pero mi madre murió en noviembre. Pero sí, sí mi abuela, que era una buena lectora de novela o de periódicos o de lo que fuera, porque tener un ojo solo y leer tanto, ya se las gasta, ¿eh?, también. Tachero, mi debut literario, fue una verdadera riqueza para mí. Antes, yo había escrito libros de poemas, yo iba más de poeta que de novelista. Pero también es verdad que en aquellos tiempos de la novela, éramos muy modernos. Y Tachero fue una novela fragmentaria, pseudo-poética, que podía gustar, ¿no? Y, desde luego, Exterminio en la astenia fue una novela enormemente compleja, muy bien laudeada. José Manuel Caballero Bonal, por ejemplo, hace un elogio extraordinario. Y esa gran novela que obtuvo el premio Benito Pérez Galdós, fue para mí verdaderamente entrañable, no la he vuelto a leer. Yo no leo ya nada de mis novelas. Pasé incluso un tiempo en que dejé de leer parte de mi poesía. Del mismo modo, también, que es verdad, que estoy penetrando en una novela que se llama Todos al infierno. Esa novela, Todos al infierno, tiene un título de Luis Berlanga, que era Todos a la cárcel, de mi querido amigo Luis Berlanga, ¿no? Esa novela es una novela, bueno, un poco terrible desde el punto de vista de la política asquerosa y de una política asquerosa que tiene que ver con una comunidad española determinada y que, más que ponerle el nombre de Valencia, que no se lo hubiera querido poner nunca, pues puede tener algún nombre distinto y algún nombre muy variado. No tiene nada que ver Valencia con lo que Valencia tuvo que ver con la corrupción, la podredumbre y el asco. Yo no he dejado de tener nunca una vinculación de la literatura con el periodismo porque he llegado a tener, fíjate, tanto en El País, donde publiqué muchas páginas los domingos, como en Prensa Ibérica, en los periódicos de Prensa Ibérica, donde publiqué a diario. Yo fui fundador de Radio 3, el primer director de Radio 3, y, en fin, fui director de Radio Internacional de España dos veces, fui también director general de Teleexpo en la Exposición Universal de Sevilla, de manera que no he podido dejar de estar satisfecho con todas esas producciones y con todas esas cosas que he hecho en el ámbito del periodismo. Una vez dejas de ser un empleado del periodismo, pues ya te jubilas y entonces lo que haces es tranquilamente escribir los artículos que te apetece, dar las conferencias a las que te pueden invitar. Bueno, hombre, los premios son siempre, sobre todo, enriquecedores. Son enriquecedores, pero cuando uno es joven, uno es un poco vanidoso, ¿no? Nadie, nadie jovencito quiere dejar de tener su airecillo de vanidad, su forma de reconocimiento. De manera que ha sido para uno un premio como la novela Tachero, mi primera novela, pues extraordinario. Pero también cuando obtuve el primer premio de poesía Julio Tobar, pues fue para mí muy enriquecedor. Era en mi tierra, ¿no? Naturalmente. Después obtuve el premio Pérez Galdós. Obtener el premio Planeta, no te digo nada, porque efectivamente era un gran premio, muy bien dotado, por cierto. Y fue un premio magnífico. La televisión me honró con el premio Ondas. Y eso, pues también fue muy rico para mí. Pero luego he tenido en Europa, pues otros premios radiofónicos verdaderamente notables, ¿no? Desde el de Salerno, por ejemplo, la vida también se apaga, ¿no? Y cuando se apaga la vida, lo de los premios también te... Ahora, si los premios están bien dotados y tienes una buena repercusión económica, no te puedes quejar. De manera que debes estar muy contento. De manera que debes estar muy contento. Pues al Parlamento Valenciano me llevó la petición del presidente, que fue, que es un gran amigo, y pues quiso integrarme en ese parlamento. Pero en cualquier caso, fui reconocido como segundo parlamentario en aquellas cortes donde estuve, francamente, muy a gusto, ¿no? Todas las cortes tienen personalidades y mediocridades, ¿no? Todas las cortes tienen listos y tontos, ¿no? Lo que siempre resulta malo es tener un ordinario o una ordinaria en la elocuencia oratoria. Pero aquí no lo tenemos mucho, ¿no? De todas maneras, yo no quiero estar en la política activa, ni quiero ser miembro de la política activa, ¿no? Yo lo que quiero es la reflexión política y, en cualquier caso, si esa reflexión política parte algo o se necesita para algo, pues lo hago con muchísimo gusto. Bueno, yo creo que no hay mucha voluntad literaria, aunque hay gente que efectivamente son magníficos lectores de novelas y estupendos lectores de poesía, ¿no? No es lo más abundante, seguramente porque están muy ocupados con aspectos, digamos, aspectos más políticos o económicos que les impide cualquier inspiración poética o que les impide cualquier gozo literario. Eso yo creo que abunda en todas partes y abunda también, puede abundar también en el Parlamento. Bueno, es que Pedro Cerrolo fue como un niño para mí. O sea, yo era, soy, era porque ha muerto su padre. Era un amigo de su padre de siempre. He escrito mucho sobre su padre porque me lo ha pedido su propio padre. Él asistía a la boda de Pedro Cerrolo la primera vez y también Pedro Cerrolo luego bendijo, por decirlo de alguna manera, la mía, ¿no? Y ha sido, sin duda, José Luis Rodríguez Zapatero con Pedro Cerrolo. Pedro Cerrolo fue el cabeza de todo esto el que implantó la ley del matrimonio homosexual. Luego es curioso porque el Partido Popular condenó esa ley y además, sin embargo, tuvo parejas homosexuales casadas por su cuenta ahí en medio de todo este barullo. Las cosas en ese sentido yo creo que han ido cambiando, que han ido transformándose en el sentido de que la normalidad existe, ¿no? De manera que evolucionó, evolucionó esto de un modo completamente distinto. Y a esto contribuyó, desde luego, Pedro Cerrolo, de una manera muy distinta, muy definitiva, y José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Bueno, en realidad yo siempre tuve una vida de pareja, pero con absoluta normalidad. No tuve ningún requerimiento por parte alguna, pero sin embargo, es verdad que fue muy reprochado por parte de los socialistas y de la izquierda y tal. Era muy reprochada la homosexualidad y las parejas homosexuales, o sea que no era cosa de la derecha solo, era cosa de la izquierda también. En realidad yo llevaba un plano de discreción absoluta y, no sé, alguna vez pintarían en un ascensor, el director es maricón o una cosa de esas, en algún ascensor de la radio. Pero no fue gran cosa, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues yo creo que algunos han tenido, han mantenido siempre una posición de respeto, ¿no? Pero, sí, si me hubiera sentido maltratado también hubiera mandado tomar por saco a quien fuera, ¿no? O sea, me da igual. Pues mira, es muy difícil saber lo que le queda por hacer uno, porque a lo mejor es poco lo que queda, ¿eh? Y a lo mejor lo que va a quedar más rápido es la crucifixión. De manera que posiblemente me coloquen en un ataúd bien vestido, guapo, me metan en un nicho y pongan una bandera gay en la lápida. A lo mejor no lo consiente, como tenemos todavía tiempo, por lo menos 20 años, de aquí a la hora y en la hora de nuestra muerte, pues las cosas pueden haber cambiado mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!